¿Alguien se anima a seguir? ¡Eh! Tranquila, una puta de fulpa ¡Vengo de salvar vidas, co! ¡Eh! ¡Garré, regalada! ¡Eh! ¡Ponte ahí que te vamos a hacer! ¿El vídeo foto o qué es? ¡Vídeo! ¡El vídeo, el vídeo! ¡El refuerzo, el refuerzo! ¡Vienen! ¡A por nosotros! ¡Partanos! ¡Partanos! ¡Vamos! ¡La madre que te parió, Vicente! ¡Vamos a botar! ¡Porque llevo capa y todo y fulcron, eh! ¡La madre que te parió! ¡Vale, ya vale! ¡Pero te acerques tanto! ¡No! ¡Qué bello! ¡Vamos a buscar que ponga pao!